A sus 17 años, Incibelén Villegas ha demostrado ser una verdadera estrella en el mundo de la paranatación. Desde los 6, esta talentosa deportista ha dedicado su vida al deporte que ama, y su arduo trabajo y dedicación han dado frutos, destacándose en importantes competencias tanto a nivel nacional como regional. El año pasado, la nadadora recibió el Premio Municipal de la Juventud en Puerto Vallarta, un reconocimiento merecido por su excepcional talento y destacada contribución al deporte. Además, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, le otorgó el reconocimiento al mérito en el deporte adaptado, un testimonio más de su excepcional habilidad y dedicación. Con múltiples medallas en su haber, 19 oros, siete platas y dos bronces, Villegas Férez ha dejado una marca imborrable en el mundo de la paranatación. Su dominio en las disciplinas como los 100 y 50 metros dorso, 100 y 50 metros mariposa, 100, 50 metros crawl, así como los 400 metros combinados, le ha valido una reputación como una de las mejores en su categoría, alcanzando consistentemente los primeros lugares en las competencias en las que participa. Ahora, la nadadora se encuentra con la mira puesta en un nuevo desafío. Se prepara para representar a su ciudad en el escenario internacional. En el mes de abril buscará brillar en el World para Swimming, un evento de renombre mundial que se llevará a cabo en Indianápolis. Este prestigioso evento atraerá a los mejores deportistas en su disciplina y la vallartense está decidida a dejar una impresión duradera en el escenario global. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.